Pesca en el Muelle de Pescadores de Manzanillo, Colima el día 2 de octubre del 2024. Estaban muy grandes los botones. Esta derechito a la mera salida. Se vaya a meter. Venganse para acá. ¿Está todo? Sí. Ay, me ha hecho un lado. Puro Manzanillo, Colima. Ahí están los al lado del Beto y los al lado del Jaime.